Hola, hola Aquí ando pelando unas nueces, amigo, miren Este No había encontrado como partirlas Para sacarlas enteras, pero Salen hechas pedacitos Así es que las vamos a ocupar para un postrecito Pero miren, ya me están saliendo Un poco mejor Las compré así Con todo y cáscara Pero está más complicado Estarle quitando toda la cáscara Que compré las así enteras, pero Como estas son bien caras, vale Vale como 10 dólares la libra Pero ya me están quedando así De esta manera, enterita Y tengo un buen poco ahí Que pelar, amigo Aquí las tengo en el piso, miren Para que vengan unas ardillas ahí A comer nueces conmigo Vámonos Vámonos Donde nadie los mire Donde nadie los diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya tristezas Ni llantos Ni nada Nomás Nuestro amor Vamos a ensayar canciones Amigos Para cantar Porque No he cantado Últimamente He andado haciendo videos De otros Ahorita Haciendo este Para que me vean Mi camisa típica Creo que esta es Hecha en México Amigos Tiene muy Muy bonita artesanía Y aquí estoy Con una Con una tenaza Ando quebrando Mis nueces Así es la cosa Amigos Saluditos A todos Bendiciones Aquí estoy Afuera en la yarda Sentada Sentada Así es la cosa Amigos Estoy haciendo ejercicio Con mis manos Porque No he hecho No he hecho mucho Últimamente Así que andamos Aquí pelando Las nueces Y Ahí está Mi palito De aguacate Mira amigos Ya va Ya va grande Si ven Ya está grandecito Ya va creciendo Ya está contento Ahí en la Pura tierra Así Que saluditos A todos Mis amigos Los que me Los que ven Mis videos Muchas bendiciones Y No me pusieron La inyección De cortisona Nomás voy a perder El tiempo Ahora Al hospital A la clínica Para ir A tardarme Dos horas Y para que No me pusieran Nada Como ven Que cólera Y ahí me dicen Espérense Que la va a ver El doctor En un rato Ya había pasado Una hora y media Y voy Y que Y me dicen Que han perdido El expediente Como ven Vengo otro día Hombre Si que se pasan La tensión Es mala Donde quiera Que uno vaya De veramente Que si Que le hacen Perder tiempo A uno Aquellos Ojitos Verdes Donde Se andan Paseando Ojalá Que me recuerden Aunque sea De vez en Cuando Voy Por esos Campos Y me fijo En los Labreles No me las Hacía de memoria Amigos No porque Ya las Cantaba Amigos No hay Ninguno Que ame De verdad Ni hay Persona Alguna Que no Tenga Vanidad Un Solo Amigo Tengo Su Nombre Jesús Que buena Vida Tiene Para que Camine Luz Amigo No hay Ninguno Que ame De verdad Ni hay Persona Alguna Que no Tenga Vanidad Un Solo Amigo Tengo Su Nombre Es Jesús Que Feliz Feliz Navidad Tiene Para que Camine Luz Estoy Acordándome De mi Papá Que cantaba Esa Candio Muy Bonita Y Y que Ahorita Ya casi Va a tener Tres Años De muertos Amigos O ya Los Cumplió Mejor Dicho Y que Si Hacen Falta Pero Ya cuando Dios Lo llama Ya no se puede Hacer nada La vida Es corta Por eso Que hay que Hay que Dar lo que Lo que Se puede Cuando las Personas Están En vida Porque Ya muertos Para que No necesitan Flores No necesitan Nada Así es Que En vida En vida Se le da A las Personas Lo Que Quiere Uno Lo que Le Pidan Y cuando Esté En las Posibilidades De cada Hijo Dale A los Padres Porque Si no Tiene Tampoco Le va A dar Uno ¿Verdad? Así es Que Aquí Les dejo El Este Pequeño Video Amigos Para que Se pretengan Un rato Conmigo Y aquí Voy sacando Las nueces Como ven Ya llevo Varias Saluditos Y bendiciones Cuídense Mucho